¿Cómo se puede descargar estas imágenes y hacer todo tipo de aplicaciones? Están centrados en lo que se llama economía azul y simplemente con esas imágenes gratuitas de satélites europeos tú puedes descargarlas, utilizar inteligente artificial para sacar por ejemplo dónde está la línea de costa o por ejemplo hasta hacer la batimetría, la topografía marítima solo con esas imágenes. Algo que antes requería hacer con un barco, ir y hacer todas estas medidas, ahora lo podemos hacer con una sola imagen en literalmente segundos. Pues mira, nosotros ahora mismo somos una empresa pequeña y las colaboraciones que estamos haciendo mayoritariamente estamos acogiendo estudiantes, hacer con nosotros el trabajo de fin de grado, ese tipo de cosas. Lo que intentamos es que primero todos se sientan cómodos con nosotros y apostamos mucho para el trabajo en remoto. Si que tenemos un sitio donde vernos de tanto en cuanto, hacer reuniones, si tenemos que ir a conferencias, pues esa obligación está ahí, pero mayoritariamente trabajamos de forma remota, que para nosotros, como todo es ordenador, nos sirve perfectamente. Bueno, pues sin duda es el tema del networking, de llegar aquí y solo desde el momento que hemos intervenido hasta ahora que estoy hablando aquí, pues he hablado con muchísimas personas que a lo mejor no conocía y que hemos intercambiado información y que vemos que estamos dentro del sector, pero encontrarnos todos juntos en un sitio como este, pues ayuda a conocer nueva gente, ver qué se está haciendo, etc. Gracias.